La escuela tiene la novedad de que no está más el turno tarde, en el sentido de la poca matrícula que teníamos, nos iban a unificar secciones en secciones múltiples. Entonces la escuela va a funcionar a las 11 secciones en el turno mañana, porque la intención es que los alumnos se integren y poder brindar una buena calidad de educación. Y en las secciones múltiples eso es muy difícil, porque el docente tiene a cargo dos y hasta intentaron unificar un tres grado, que a veces es más complicado. Fabiana, teniendo en cuenta que el colegio este hace mucho tiempo que ya existe, imagina, ¿por qué la baja matricular? Mirá, socialmente y por las familias que nosotros tenemos es por la demanda laboral. Es decir, muchos padres trabajan de mañana y entonces es como que las inscripciones las quieren hacer de mañana. Teníamos grados en la mañana que superaban los 30 alumnos, cuando en la tarde teníamos entre un promedio de 10, 12 alumnos por grado. Exactamente. Fabiana, bueno, el hecho de que queda libre por la tarde, ¿está pensado hacer algo o queda así, digamos, el colegio sin hacerse nada? Mirá, momentáneamente eso ya no pasa por disposición mía, sino de la superioridad, es decir, como esto es ministerial, el ministerio decidirá si va a poner algo en la tarde o, bueno, lo va a dejar libre. De cualquier manera tenemos la jornada extendida que termina a las 14 horas. Claro, sí. Sí, así que bueno, eso lo decidirá la superioridad que va a hacer durante la tarde. Bien, aparte de estos cambios, ¿cuáles son las expectativas curriculares para este año? Bueno, las expectativas son muchas, sí. Creo que esto es una gran fortaleza para la escuela porque trabajamos directora y vice en forma conjunta y el personal está trabajando todo junto, es decir, al estar en el mismo turno, es como que estamos más en contacto, podemos trabajar pedagógicamente juntos, cuando a veces se nos dificultaba esperar hasta las 6 de la tarde que terminaran para podernos reunir. Ahora es como que tenemos toda la tarde disponible, en reuniones y todo lo que es el aspecto pedagógico. ¿Cómo se puede brindar, digamos, una educación mejor, con más atención hacia los chicos, digamos? Esa es la intención. Ahora vamos a hacer la división de secciones que sean equitativas, ¿sí? Integrar los chicos de la mañana con los de la tarde, que estén todos en forma integrada y con la misma cantidad de números. ¿Cuántos chicos más o menos, bueno, concurren ahora? Teníamos, terminamos con una matrícula de 201 alumnos. Con este cambio las hemos incrementado a aproximadamente 240. Y todo turno mañana, 240 chicos en la mañana. En la mañana, en 11 secciones. Bueno, el edificio, como verás, tenemos una gran amplitud en distintas secciones, así que, bueno, ha quedado espectacular. Y aprovecho esta oportunidad que me das para agradecer enormemente a la Municipalidad de Cuyamaquina, que fue la que nos aportó todo, prácticamente todo, para hacer estas divisiones. Tuvimos que hacer una división de duplo en el comedor, la parte de electricidad. Bueno, todo, todo lo que necesitamos, los brazos totalmente abiertos para brindarnos todo. Con decirte que en este momento está la Municipalidad trabajando acá adentro. Así que, bueno, al Secretario de Gobierno, al Secretario de Obras Públicas, a todos. Agradecerles profundamente porque sin ellos hubiera sido imposible, a cooperadoras imposible solventar todos estos gastos. Bueno, muy amable, gracias. No, no, gracias a vos. Y, bueno, estamos en contacto el 6 de marzo, ya empezamos con todos los grados. Ahora está solamente primerito, haciendo el periodo de adaptación. Así que, bueno, cuando quieran cualquier novedad, estamos a su disposición.